En Texas, Estados Unidos, fue detenido Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Zarratea, en Breña. Según detalló la Cancillería, la intervención se produjo cuando intentó ingresar de manera irregular, casi como una espalda mojada, como se denomina, aquellos que tratan de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Era el hombre más cercano al expresidente Pedro Castillo, quien incluso por meses le prestó su casa en el Jirón, Zarratea, en Breña. Segundo, Alejandro Sánchez Sánchez, fue detenido en Texas, Estados Unidos. Según la Cancillería, cuando intentaba cruzar irregularmente la frontera sur con México en la localidad de Eagle Pass. ¿Esa información es veraz? Es veraz, sí. Sí, y dígame, ¿cómo es que se enteran ustedes de esta información? Por comunicación, por información que nos pide la policía de fronteras. Ya. Él, como comprenderá, ha sido detenido por ingreso ilegal en la frontera con Estados Unidos. En comunicación con un equipo de punto final, el cónsul peruano en Houston confirmó la información. Sánchez Sánchez permanece en el centro de detención del río en Texas, mientras que la Cancillería también informó que se viene gestionando con las autoridades estadounidenses para lograr su pronta expulsión. Yo pienso que en los próximos días él debe estar regresando a nuestro país dado un procedimiento sumario de expulsión. No corresponde una extradición a no haber ingresado de forma legal a un territorio. De concretarse la expulsión en los próximos días, esto ocurrirá cuando llegue al Perú, según explicó el abogado penalista James Rodríguez. Una vez que toque territorio peruano, es conducido al juzgado para un control de identidad, al médico legista y directamente a un penal. Es decir, al INPE, para que de acuerdo a ley, el INPE designe. Tanto la Fiscalía como la Procuraduría Anticorrupción están a la espera de que se realicen las coordinaciones con celeridad para que Alejandro Sánchez responda ante la justicia peruana por el caso Gabinete en la Sombra. Son 147 millones de soles lo que estamos pidiendo como reparación civil. ¿Cuáles son los hechos? La persona sería integrante de una organización criminal liderada por el expresidente Pedro Castillo, en este caso Asesores en la Sombra. El amigo del expresidente estaba prófugo desde octubre del 2022, incluso también en la lista de los más buscados en nuestro país. Por información de su paradero se ofrecía 30 mil soles. Sobre él pesa una orden de prisión preventiva de 30 meses. Ahora Sánchez Sánchez deberá responder ante la justicia por las investigaciones en su contra.